un saludo como tengan todos los amantes del boxeo les doy la bienvenida a un nuevo programa gancho de derecha y bien la figura de mary paquiao continúa apareciendo como el protagonista de otra novela al igual que ha ocurrido en su momento por ejemplo con floyd miweather o el propio canelo álvarez cuando nos referimos a eso de crear el suspenso en el público debido a la elección de un rival porque como ya he dicho en otros vídeos hoy es un posible rival y mañana es otro y pasado mañana es otro y nada de nada paquiao está a poco menos de dos años sin pelear y se ha hablado sobre varios rivales que si mcgregor que si mikey garcía que si arrol spence que si ryan garcía que si terence crafford recientemente y ahora se habla otra vez de arrol spence para una posible pelea para julio luego de que las intenciones de pelear contra crafford se fueron abajo por problemas económicos relacionados con la posible sede he visto en alguna fuente que ha vuelto la posibilidad de la pelea entre paquiao spence y una pelea como esta así como la que se hubiera podido hacer contra crafford pero que ya no va se contradicen contra lo más lógico del boxeo que supuestamente es respetar los títulos recordemos que en estos momentos arrol spence jr tiene dos títulos en la división vuelta el del consejo mundial de boxeo y el de la federación internacional de boxeo mientras que se sabe que manny paquiao hoy no posee ninguno porque fue declarado campeón en receso debido a su inactividad y parece que aquí eso de unificar una división y de convertirse en campeón unificado no le importará mucho a spence en este caso porque peleando con paquiao independientemente de que pueda salir como favorito estaría corriendo el riesgo de perder sus dos cinturones sin ninguno a cambio porque repito paquiao hoy no tiene ninguno y aquí se manifiesta una vez más que sobre los títulos que sean quien prevalece siempre es el dinero y spence lo sabe se suponía que con quien podría pelear spence iría a ser contra el cubano y orden y su gas que es quien hoy posee el título principal de la asociación mundial de boxeo incluso spence en cierto momento dejó entrever esta posibilidad para después de una supuesta victoria contra ugas ir en busca de crafford para buscar entonces el título indiscutido pero ahora se aparece paquiao y todo eso se esfuma y parece que a ugas le seguirá costando trabajo hacer una mega pelea a pesar de sus esfuerzos y de ser el super campeón hoy en día porque la posibilidad de pelear contra paquiao tenga este título o no todo el mundo la quiere por el dinero que se puede generar peleando con la leyenda pero aquí no solo los títulos dejan de importar cuando el billete avisa sino que hasta los reglamentos se van a bolina también y por qué digo esto pues porque de acuerdo a los reglamentos de la asociación mundial de boxeo el campeón en receso para regresar por un título mundial deberá pelear por estatuto primero o con un interino o con algún clasificado para optar nuevamente por el título y aquí les leo al pie de la letra lo que dice el reglamento aquí lo tengo dice cuando un campeón mundial no pueda defender su título dentro de los periodos de tiempo prescrito debido a razones médicas situaciones legales fuera de su control o cualquier otra razón justificable el campeón inactivo podrá ser declarado campeón en receso y el comité podrá seleccionar a retadores oficiales quienes pelearán por el título interino de acuerdo a las reglas c 22 23 las razones médicas deben estar documentadas a satisfacción del director del comité médico quien podrá también solicitar otros exámenes médicos esa es la parte si fuera un problema médico no las razones legales ahora las razones legales deben estar debidamente documentadas a satisfacción del director legal y comité de campeones que sería el caso de paquiao razones legales problemas y problemas políticos pienso yo ahora bien el retorno del campeón en receso cuando el campeón en receso retorne luego de superar a satisfacción del director del comité cualesquiera de los obstáculos que hayan causado su inactividad la asociación podrá ordenar un combate titular entre el campeón en receso y el campeón interino de existir uno o ante cualquier otro retador designado por el comité un campeón en receso no puede defender su título como campeón en receso y podrá perder su estatus si combate ante cualquier otro boxeador que no sea campeón interino estos son reglamentos oficiales del organismo la asociación mundial de boxeo ahora si el campeón en receso o campeón interino no estuviera dispuesto a participar en un combate para determinar el campeón absoluto de la división perderá su título convirtiéndose el campeón que si esté dispuesto como campeón de la división si tanto el campeón en receso como el campeón interino se rehúsan a participar en el combate requerido ambos perderán su título esta última parte está un poco confusa porque de hecho hay un campeón absoluto con super campeón que es Jordanis Ugas pero Pacquiao ni va a pelear con Jamal James que es el interino ni con ningún retador parece que quien va a pelear con Spence es Pacquiao quien a su vez no le importa repito que Pacquiao no sea campeón ni a Pacquiao le importa eso de estar en receso y pelea con quien quiera y con quien más le convenga a él y en el caso de que se diera esta pelea y que venciera Spence a Pacquiao no habrá problemas pero que podría ocurrir si venciera Pacquiao por supuesto se agenciaría los títulos del Consejo Mundial de Boxeo y de la Federación Internacional de Boxeo pero que pasaría con la asociación pienso que si van a ser fieles a sus reglamentos aunque Pacquiao venza deberían mantenerlo como campeón en receso pues ni peleó con Jamal James ni con un retador del organismo como dice el reglamento y esperemos a ver si el propio organismo entonces lo reciba con los brazos abiertos y lo considere entonces no en receso ahora no creo que lleguen a eso sería el colmo porque entonces que papel jugaría en ese caso el nombre de Jordani Sugaz quien lo subieron al campeonato absoluto o supercampeonato debido precisamente al receso del filipino o sea señores que por muchos títulos que hayan y muchos reglamentos cuando dos boxeadores como estos quieren pelear entre sí todo lo anterior va abajo porque quien se impone aquí es el gran billete lo demás pasa a un segundo plano muchas gracias quiero saludar en el día de hoy al amigo Eliseo Hernández al amigo Rogelio Bolaños y al buen amigo Matías Soria muchas bendiciones a los tres nos vemos próximamente en otro programa Chau 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 Gracias por ver el video.